Música Buenas noches, bienvenidos a Economía para Mulas y esta semana iniciará el tercer foro taller de propuestas inclusivas de desarrollo para la Amazonía peruana que tiene el objetivo de aportar un escenario de aportación y entendimiento para lograr un diálogo que accede a principales actores del desarrollo sostenible en el país Los principales temas de la agenda son la titularidad de las tierras explotación de los recursos naturales, entre otros y para conversar sobre algunos de estos puntos me acompaña Shuar Velázquez Shuar pertenece al pueblo nativo One Piece, Aguajú es filósofo de profesión y a sus 27 años has organizado un proyecto llamado Tendiendo Puentes, bienvenido Shuar Gracias por la invitación Bueno, empezamos En tu opinión, ¿qué propuestas inclusivas podrían ser efectivas para lograr el desarrollo de la Amazonía peruana? Yo creo que son varios los escenarios, pero fundamentalmente son dos un escenario económico y un escenario social El escenario económico tiene que ir en la línea de ayudar para el tema del desarrollo en asuntos de acceso al mercado Muchos pueblos indígenas de la Amazonía, por ejemplo, siembran plátano, cacao pero no tienen un espacio apropiado donde comerciar de modo que esto es un asunto muy importante para ellos El otro tema es la educación Es crucial para que este sector, que son los pueblos originarios puedan sentirse parte de un proyecto nacional y que el gobierno actual, si bien tiene la buena intención no tiene propuestas claras respecto a este asunto El otro rubro es el rubro de la infraestructura Muchas comunidades indígenas están en fronteras del Perú, por ejemplo, con Ecuador, con Brasil o con Colombia, pero que no tienen espacios apropiados para que la comunicación se dé las carreteras están en mal estado la comunicación es casi por no decir nula Yo creo que otro ámbito para que se dé en este rubro del tema de desarrollo es la gobernabilidad o sea, de qué manera tú incorporas a una dimensión de nuestra realidad nacional que son estos grupos humanos a que ellos mismos se sientan representados dentro del aparato del Estado En el tema social creo que se tiene que tener en cuenta que los pueblos originarios son pueblos dinámicos que están siempre en espacios de constante diálogo y que ese cambio que ellos ya han decidido realizar porque son pueblos que están en permanente movimiento tiene que ir de la mano con un respeto a sus tradiciones a sus territorios y a sus valores que no niegan en absoluto siendo diferentes en este sentido digamos al resto de la sociedad Para ser un poco más específicos ¿Cuáles serían los principales obstáculos en la interrelación entre comunidades indígenas empresarios y el Estado? A ver, yo creo que en todo proceso de diálogo no solo de diálogo sino el diálogo tiene que ir de la mano con qué soluciones son las que tú ofreces a esta dimensión Primero, la desconfianza es un tema muy importante Somos un país altamente fragmentado porque ha habido una historia marcada de violencia de por medio En el caso de la sierra, por ejemplo toda la lucha de Sendero Luminoso los movimientos radicales que antaño aquejaron a este país se deben en gran medida por una brecha histórica, profunda entre lo que es la sierra y la costa En el caso de la selva sucede algo parecido Si bien no tenemos mucha experiencia de radicalismos de este tipo la experiencia reciente es que con las empresas porque las empresas no quieren dialogar y porque no quieren dar sobre todo beneficios concretos a los pueblos es que los pueblos empiezan a protestar La desconfianza es un punto importante a trabajar para solucionar los problemas pero también propuestas claras sobre cómo tú incorporas a esta dimensión no solo dando, digamos iniciativas iniciales de responsabilidad social bueno, este término está de moda sobre todo en el sector privado responsabilidad social es dar panetones en Navidad es dar cuadernitos para hacer talleres de impactos medioambientales eso no es incorporar realmente a los grupos sociales que realmente necesitan ser incorporados para que se sientan partes de un proceso de desarrollo razonable y eso no se está dando en el país y nosotros lo que creemos es propuestas para que las comunidades en algunos casos de qué manera pueden participar no solo recogiendo migajas sino, es más teniendo acceso en las grandes decisiones quizás de algunas empresas Ahora, tú mencionas que existe desconfianza entre los pueblos en realidad en vista a otros casos por ejemplo en los abajunas en otras comunidades tienen el estereotipo de ser de personas cerradas al diálogo ¿por qué crees que pasa esto? ¿tú crees que la desconfianza tenga que ser digamos combatida a través de consultas directas o a través de intermediarios dirigentes? Mira yo creo que a ver para el tema de la ley de consulta que está que últimamente este gobierno ha puesto mucho énfasis en ese asunto hay grandes avances la aprobación y la posterior reglamentación creo que es algo que hay que elogiar en el país tratándose de los pueblos indígenas que son grupos humanos discriminados excluidos y yo creo que por primera vez en la historia de nuestro país al aprobar la ley de consulta el Estado lo que está diciendo es ok de ahora en adelante yo te reconozco como grupo humano pero la ley de consulta no es suficiente para realmente contribuir al surgimiento de este sector lo que hay que hacer son programas concretos como decíamos hace un momento en educación como las que ya he mencionado salud educación infraestructura acceso al mercado gobernabilidad fíjate yo he estado hace poco bueno no hace no hace tan poco pero en Estados Unidos la experiencia de otros países de pueblos indígenas es que la única manera de cómo los pueblos pueden surgir es cuando el Estado hace que los mismos pueblos indígenas se sientan partícipes el Estado lo que tiene que dar es ese espacio apropiado y eso no está pasando en el Perú la ley de consulta es un pequeño paso pero no es suficiente yo creo que la gente necesita algo más y eso va en la línea de lograr propuestas específicas bien entonces esto sería por ahora antes de continuar vamos a dar una breve pausa y continuamos con la entrevista con Joar Velásquez bien seguimos en Economías para Muelas con Joar Velásquez y conversamos sobre algunos estereotipos que hay que tienen sobre las comunidades nativas de ser personas cerradas al diálogo Joar ¿qué piensas? es lamentable por un lado porque no contribuye al acercamiento genuino que deberíamos esperar todos muchas veces dice que el nativo no puede hablar porque no conoce es ignorante no tiene formación es bastante cuestionable son los prejuicios que lamentablemente hacen que el país no camine yo creo que aquí lo que hay que dar es un paso y ese paso consiste en que tanto el sector privado como los pueblos indígenas puedan sentarse en un espacio basado en la confianza o mirando para construir la confianza decir qué se puede hacer para que el nativo también forme parte del proyecto y no sea solamente un actor pasivo en el proceso del desarrollo ¿no? en este foro tú vas a ser moderador de un coloquio que de hecho tiene una modalidad muy interesante cuéntanos cómo es que va a funcionar esta relación entre empresario e indígena a ver en el país muchas veces se ha escuchado que los indígenas pareciera que no tuvieran una visión de desarrollo lo que queremos hacer en este evento es una de las actividades que vamos a realizar es un coloquio un simposio donde los líderes más importantes de la amazonía tanto del norte del centro y del sur puedan en un escenario poder conversar y disertar sobre qué es lo que los indígenas piensan sobre el desarrollo para que el sector privado por fin pueda también escuchar qué es lo que los indígenas queremos con el desarrollo y esto va a ser importante no sólo para el sector privado sino también para los mismos pueblos indígenas este diálogo como mencionabas antes siempre son atrasados por prejuicios de repente por muestras de populismo de creer que un indígena puede estar satisfecho con algunos puntos la defensoría del pueblo tiene un informe de octubre que contaba que decía que contaban en el Perú 233 conflictos sociales ¿a qué crees que se debe ese número? ¿tú crees que haya una avalancha de conflictos como en algún momento lo sentenciaron? bueno es verdad que los conflictos cada vez se incrementan eso son las cifras están ahí lo que hay que entender es por qué estas cifras se incrementan porque cualquiera puede hacer informes y de hecho muchas instituciones hacen informes de conflictos pero lo que mucha gente no entiende es la razón del por qué de los hechos en el caso de la Amazonía en el caso de los pueblos indígenas los conflictos se deben porque la gente no se siente parte de una iniciativa de desarrollo y esto el sector privado tiene que entenderlo y ver la mejor manera de cómo incorporar a ese sector ahora incorporar ¿qué significa? podrían ser un rubro podría ser por ejemplo en otros países como en Canadá muchos pueblos indígenas son dueños de grandes empresas pero esas empresas que son de propiedad de los indígenas ha sido gracias a la alianza que la comunidad ha generado con el sector privado pero claro para que se llegue a algo así el sector privado ha tenido que madurar en el Perú lamentablemente el Perú perdón el sector privado todavía no madura si ha visto han visto de estos casos tanto en Canadá como en Nueva Zelanda y en el mismo Estados Unidos algunos casos algunos proyectos pero el sector privado se resiste yo creo que aquí hay intereses muy fuertes de simplemente gozar de la riqueza de manera individual y no tanto compartir como lo que nosotros como indígenas también quisiéramos ¿intereses de parte de quién? intereses económicos hay grupos privados muy fuertes ¿tú crees que estos grupos estén también alineados de repente o directamente relacionados con alguien del gobierno de un comercio? no yo no diría que el ambiente bueno de hecho el matrimonio rubro político y rubro económico siempre es permanente sin embargo yo creo que aquí se trata más de una preocupación económica de una preocupación financiera y hay una especie de querérselo llevar perdón de querer llevarlo todo para uno mismo y creo que esto se llama egoísmo y eso no debe hacer no debe darse creo que si algo hay que hacer en el Perú es compartir lo que tenemos y nosotros los pueblos indígenas al hacer un evento como el que estamos haciendo y vamos a hacer el 4 y 5 de diciembre lo que estamos diciendo es señores conversemos para lograr una iniciativa que a nosotros nos permita formarnos fíjate más del 80% de los jóvenes que terminan la escuela secundaria en el mundo indígena no tienen alguna formación superior qué futuro les espera a los pueblos indígenas con estas condiciones pues ninguna ningún pueblo puede prosperar si su gente no está formada y si ni el gobierno y si ni la empresa contribuye para que eso se pueda cambiar pues yo creo que tarde o temprano vamos a tener mucho más radicalismos las cifras sobre conflictos sociales se van a incrementar y bueno alguien tendrá que resolverlo pero nosotros mismos con la iniciativa gracias a la asociación civil tendiendo puentes y el PAD escuela de dirección de la universidad de Piura lo que queremos es señores hay que conversar para buscar soluciones y que permitan que todos nos podamos sentir partes de este país un país que como todos sabemos es geográficamente distante socialmente fragmentado pero que no podemos renunciar a construir un país unido ¿no? el Perú es considerado como un país que tiene gran ingreso a través del sector minero ¿tú crees que sea posible un desarrollo sostenible una buena consulta un proceso de consulta si es que tenemos esto si es que vamos a depender siempre de una actividad extractiva tan violenta como es la minería? los recursos naturales como la minería el petróleo una vez que ya se consume el proyecto se consuma todo o sea se acaba o sea no es eterno los recursos mineros de petróleo y de gas no son eternos yo creo que aquí hay una euforia por la minería y el petróleo y todos somos testigos pero es una euforia que si no es sostenible no va a durar para los años que vienen para el país y los beneficios van a ser beneficios inmediatos pero para el grupo que interviene y en el rubro minero y en el rubro gasífero y petrolero son grupos reducidos son grupos de poder económicos si esos grupos de poder económicos y ahí creo que los movimientos sociales como los pueblos indígenas podemos aportar para que este grupo económico poderoso que infringe su poder y que diserta y está allí pudiera también un poco tener una visión mucho más global de la realidad y no querer llevarse todo y no compartir yo creo que esto es de las riquezas de los recursos naturales es una excelente oportunidad para crecernos pero sobre todo para integrarnos como país pero si sigue esto en manos de un grupo reducido que quiere manejarlo todo que dice que los pueblos indígenas son ignorantes y por eso no hay que incorporarlos al desarrollo yo creo que tarde o temprano vamos a tener radicalismos y no van a ser radicalismos de sendero luminoso van a ser radicalismos étnicos de pueblos indígenas que ya cansados de ser rechazados de ser excluidos van a tener que tomar un día yo no sé las armas Dios quiera que eso no pase nosotros estamos con esta iniciativa de hacer el foro de buscar ese espacio para que dialoguemos y por fin sentémonos a conversar o por lo menos vislumbrar un camino para que pues podamos participar nosotros como pueblos indígenas somos conscientes que tenemos necesidades enormes y que no las podemos resolver si estamos estancados es imposible estar encerrado pero hay que abrirse pero ese abrirse tampoco es un abrirse por abrirse por decir porque ahí los otros sectores el Estado la institución privada no da apertura para que esa apertura de los indígenas sea algo positivo para nosotros y sobre todo para el resto del país ¿en tu opinión qué es lo que más importa a los antiguos y a los indígenas? yo creo que en este momento estamos viviendo un proceso de cambio al nivel de nuestras organizaciones en temas de liderazgo y yo estoy bastante esperanzado que esos movimientos de cambio espíritu de renovación que se está viviendo pueda terminar en una visión que haga que los pueblos una vez empoderados políticamente también se empoderen económicamente yo aspiro a que los pueblos Zabajún Shipibo Asháninka Yanesha y los otros pueblos puedan tener ingresos razonables es decir pudieran gozar de los beneficios económicos para que ellos mismos con los derechos que les garantizan puedan autogestionar su propio desarrollo los pueblos indígenas son testigos de las necesidades que viven y ahora están buscando una alternativa a esos problemas pero las brechas todavía son grandes tenemos que caminar las fuerzas que actúan y que pretenden imposibilitar o limitar ese proceso de diálogo abierto también están ahí contra ellas hay que luchar para decirles señores aquí lo que hay que hacer es conversar hay que proponer y hay que todos empujar esta gran nación en la que de alguna manera también los indígenas nos sentimos parte Bueno esperemos que este foro foro-taller sea realmente productivo realmente salgan propuestas que ayuden no solamente a los empresarios sino también a gente a funcionarios del estado a darse cuenta de las verdaderas necesidades de los indígenas te agradezco por venir a Economía para Mulas y bueno estaremos informando más sobre este foro y no se vayan aún porque no hay más en el programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!